Aló, aló, aló galera, hola, parche, hola, parche, abrazos bien grandes, se les quiere de gratis y aquí estamos con ustedes, junto a ustedes, para una de las secciones que más les gusta a los parcheros, la calificación, el 1 a 1, pasa o se raja, quien pasa y quien se raja, yo creo que va a haber muchos rajados contra Ecuador, va a haber un montón de rajados mamita querida, no van a probar, bueno lo vamos a ver, Vamos a hacer con ustedes, junto a ustedes, gracias a OneFootball, ofrecimiento OneFootball, la app que es solamente para futboleros, descárguela, es fácil, rápido, gratis y seguro y usted sabe que OneFootball ha estado con todo este sanedrín del parche, con todo el parche en esta aventura en Barranquilla durante todos estos días, acompañando a la selección colombiana, muchas gracias a toda la gente de OneFootball, nosotros simplemente les hacemos a ustedes la invitación para que descarguen OneFootball. Es una app tremenda, ya este mes de octubre tiene el fútbol brasileño, las semifinales y la final de la Copa de Brasil, usted las va a poder ver en vivo y gratis, gracias a OneFootball que ya compró los derechos del fútbol brasileño, uno de los más importantes, por no decir el más importante del continente, a nivel de clubes y lo vamos a ver, naturalmente lo vamos a apreciar en la plataforma de OneFootball, gratis. No le van a cobrar nada, como no le cobran por las noticias, por la información, por las estadísticas, por los resultados, por nada. OneFootball es gratis, totalmente gratis. Así que descárguela, ahí en la descripción de este video está el enlace, pincha y descarga o a través del código QR que ustedes ven ahí en la pantalla, descargan gratis OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Buen tema ese que está sonando de fondo, mamita querida, diría el milongas. Bueno, vamos a arrancar de una. Tenemos hoy a un hincha como invitado. Ustedes saben que este es el canal de los hinchas del fútbol y los hinchas tienen aquí participación y pueden meterse en esta milonga, porque esta es pura mijilonga, la milonga que tenemos aquí en el parche del fútbol. Así que hoy hemos invitado a un hincha del seleccionado colombiano para que también haga su calificación el 1-1 de Colombia ante Ecuador. ¿Quién raja y quién se pasa? ¿Usted es cuchilla como profesor o usted es un man relajado? Primero su nombre, aunque a usted ya lo ha visto como 50 mil veces. Bueno, mi nombre es Alejandro Arango, hincha de Colombia e hincha de buen fútbol. Y yo pienso que uno tiene que ser objetivo en sus apreciaciones. Y yo creo que hoy Colombia en general se raja. Tuve la oportunidad de estar en el estadio desde muy temprano y creo que nos faltó. Nos faltó y esta era la oportunidad de haber hecho 5 puntos de 9, lo cual era muy bueno, pero bueno, esto no termina y vamos para adelante. ¿Y tiene usted buena milonga? Milonga, la que está sonando allá atrás, que ahorita, ojalá ahorita más tarde también haya esa música, ¿no? Y tiene buen tubo así, de locutorazo. No, no, usted lo trajo en reemplazo de Cristian Heredia, como el hombre. Ah, no, el hombre sigue conquistando allá, muchachas. Vea, el hombre está allá echando perros y está mamita querida. Ah, vea, ahí ya llegó. Hoy no estoy para sus chistecitos, diría el virulo. No tengo genio para chistes de nadie. La verdad no me gustó el partido de Colombia. Hoy vengo profesor Cuchilla. Sí, sí, sí. Se raja, se raja. Es de va a estar bravo. No, se van a rajar mínimo en Colombia. Para mí, cinco o seis se rajan hoy. Pasan muy poquitos. Mamita, estos manes vienen con el rejo. Vienen con rejo. Bueno, y esperamos que ustedes naturalmente interactúen. Los queremos leer ahí en la caja de comentarios. ¿Quién raja? ¿Quién se pasa? Calificación de cero a diez. ¿Alguien merecerá un cero hoy en Colombia? Pregunto yo. Respondan ustedes. Lo leemos y ya van a responder el hincha Alejandro, el periodista Cristian Heredia y también el próximo periodista, porque todavía no se ha graduado. El virulo, el pibe. Próximamente. Próximamente se va a graduar el pibe. Porque él no es el virulo, tiene su propio nombre. Él es el virulín, el que cuando relata, re derrompe. Porque él es el virulín, el narrador que está pegado. Porque hay un relator que está perreado. No, no, no. Yo soy el perreado. Ah, sí, usted está perreado. Y es mejor estar perreado que pegado. Que pegado. ¡Añáñá! Bueno, vamos a arrancar. Oigan, me permite una milonga pequeñita. A ver, tira milonga. Tío, recuerda que yo en la previa les dije que de entrada la formación me parecía buena siempre y cuando el nivel de interacciones buscando posiciones de ataque fuera bueno. No pasó. No, no pasó nada. Es decir, rueda Cerraja en el planteamiento. La perre, pero todavía no se adelante. Tranquilo. Como diría la Kuki. ¡Pare, pare, 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 pare! ¿Qué despachas me quedó? No. Como diría la Kuki. ¡Pare, pare, pare! ¡Me voy a cundo! Bueno, lo vamos a hacer rápido. Vamos a echar esta milonga rápido. Un hincha que va llegando por aquí, lo vamos metiendo aquí en la milonga de una. Allá está el discoteca Esprila. Allá aparece el popular discoteca Esprila, el hombre ahí. Uy, yo creo que el hombre rajaría a Reymundo y todo el mundo. ¡Oh, sí! El hombre rajaría a Reymundo y todo el mundo. Bueno, vamos a hacer entonces de una vez esta milonga con OneFootball, la app que es solamente para futbolos. Descárguela y nos da una mano bien bacana para que sigamos con todas estas interacciones. Más de medio millón de oyentes. Medio millón de teleoyentes. Por ahí pasó la cuenta. Medio millón de teleoyentes pasó la cuenta por ahí, pero para que la gente dimensione en estos días de eliminatoria desde aquí desde Barranquilla. ¡Añáñá! Mucho power. Bueno, listo. Vamos a ver entonces. Ospina, ¿se raja o pasa? ¿Quién se raja? ¿Quién pasa? David Ospina, ¿cuánto le da usted Pirulo? Eh, siete. No, siete, ocho le doy de calificación. ¿Siete, ocho? Sí, sí, sí. ¡Oh, David ujuló! Pues nos salvó en el arranque del partido, nos salvó y pues, ¿qué le puedo decir a Ospina? Si es el arquero. Siete de calificación le doy yo. Siete de calificación a David Ospina. ¿Usted alejó? Yo le doy ocho. ¿Ocho? Para mí es de los pocos y no me voy a anticipar, pero creo que es el único que para mí pasa. ¡Uy! Este man barra a la diez, mamita querida, diría el Mañoli. ¿Usted? No, siete, cinco. Nos salvó en esa entrada del partido y siempre con su liderazgo intentó hablar y dirigir a la saga defensiva que es de los pocos que se salva en Colombia. Siete, cinco para... No, le voy a dar ocho, voy a irme con Alejandro. En cambio yo me voy a pegar con usted. Yo me voy a pegar a usted. Siete, cinco. Siete, cinco. Es que tampoco atajó 20 balones ni nada. Ecuador no tuvo mucho ataque. De los pocos que se salvan. Pero los que atajó fueron fundamentales. Fueron tres que ya en la tribuna estábamos haciendo así. Estaban nerviosos ustedes en la tribuna los hinchas. La tribuna lo sufrimos. Yo creo que sufrimos más que los que estaban en la cancha. Quiero decirlo con todo respeto. Se sufrió el partido. No lo jugamos. Bueno, yo le pongo siete, cinco. Le voy a poner siete, cinco a David Ospina. Igual creo que va a ser el mejor calificado de la selección colombiana. Opinen ustedes. ¿Cuánto le ponen de nota a David Ospina? Sigamos. El Juancho Cuadrado de lateral derecho lo rajo. Cinco con cinco. Empezó la rajadera. A ver, Virulo. Cinco, cinco. No, cinco puntos. Cinco. No, cinco puntos. Muy mal. Muy mal en los relevos. Muy mal pasando el ataque. Peleado con el balón. Cinco para Juan Guillermo Cuadrado. Se raja. Estoy con Cristian. Cinco. Y yo la verdad estaba expectante de la reaparición hoy de Juan Guillermo después de la fecha de suspensión. Y aún en esa posición que es la posición natural en la Juventus, tampoco. Lo vi bastante impreciso. Lo vi muy fuera de lo que habitualmente es cinco. Cinco de calificación. Lejos del cuadrado de la Juventus, ¿no, Alejo? Esto está bueno. Aquí estamos con Alejo Arango. Es un hincha. Y el hombre está opinando porque aquí tienen cabida. Aquí no es que solo periodistas. No, no. Aquí todo el mundo tiene cabida como usted tiene cabida en el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Así que opine ahí en la cajita de comentarios. Tire su opinión. Tire su calificación. Y tire su milonga. Un like si les gusta. Y si no, pues un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos por esa vaina. Sigamos. Jerry Guachenemina. Jerry Guachenemina. Cinco con cinco de calificación. Para mí se raja. Para usted. Para mí. Yo le doy cinco con seis con cuatro. Para mí pasa. Lo que pasa es que hoy el partido no lo exigió tanto desde lo defensivo. Por arriba y demás. Lo exigió en la iniciación de juego. En la salida de balón. Y el hombre ahí queda nulo. Es que eso es para mí. El hombre ahí queda nulo. Yo por eso lo rajo. Porque hoy por hoy. Hoy por hoy un central. Espéreme, pibe. Hoy por hoy un central no solamente tiene que defender. También tiene que empezar a dar juego del de atrás. Si no, tukitukinulu. Eso lo sabemos desde antes de que. Pero es que la tarea. Por eso. A Jerry Guachenemina no le pida que pues que me tapase. Y la tarea. Entonces la tarea. No, no, no. La tarea. Por eso nos atascamos. Lo defendiendo a mí me gustó. Sí, sí. La tarea primaria de un defensor. ¿Cuál es? ¿La salida de juego? ¿O repeler y retener las acciones del rival? Eso depende del estilo del equipo. Eso depende. En el Manchester City, por ejemplo, es la salida de juego. Estamos hablando del equipo de Rueda. Ah, bueno. Ahí está. Pero hoy el partido exigía que los defensores hicieran juego. Y el hombre no lo hizo. Pero en este equipo de Rueda cumplió con su tarea primaria. Yo por eso me voy a pegar al pibe. 6-5. Porque cumplió con la labor defensiva. Para dar inicio de juego a Colombia. Mal, mal. Bueno, estuvo ahí protagonista en la acción de gol que le anulan. Y eso le ayuda a subir el puntaje. Porque al menos mostró liderazgo y criterio ahí Jerry Mina. ¿Cuánto le pone usted a Lejón? Yo le pongo 6-5. Para mí fue el menos malo del sector defensivo. Tuvo unos duelos sobre las bandas que no son su fuerte. Y más con atletas como son los ecuatorianos. Y ahí la vio difícil. 6-5. Por arriba se salva porque su estatura le ayuda. Y bueno, en el gol todos vibramos. Sin embargo, a mí realmente me parece que le falta un poco. Y sobre todo sacando el equipo. Bueno, Esteban sabe, ¿verdad? Esteban sabe, 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 sabe. Tiene criterio el hombre. Hubo un par en el que le ganó Uy, lejos. Hubo un par que le ganó Valencia. Uy. Pero también la perdía. Le ganaba inicialmente y después por querer salir jugando la volvía y la perdía. Ahí estaba. Pero no, 6-5. Cuando era fuerza a fuerza, cuerpo a cuerpo le ganaba. Pero ya cuando tenía que salir jugando la perdía. No me mueve mi calificación. 6-5. Y tengo que hacer una confesión. Como hincha de la tribuna donde se suda. Cuando él intenta dominar su estatura obviamente pues no. La gente le da nervios, ¿no? Nos ponemos muy nerviosos. Entonces todo el mundo grita y todo esto aquello. Pero bueno, a él se le abona su voluntad, su entrega y su compromiso con la selección. Pero uno hace fuerza. Sí, sí, sí. Bueno. Uno como que se preocupa. Pero déjeme decir una cosa. Vamos rápido porque nos faltan muchas calificaciones. En esta triple fecha mejoró mucho de lo mejor de Colombia. El más regular. Bueno, ustedes me han convencido. Le voy a dar 6 de calificación. Sí. No nos va a dar 6 de calificación. No, pero es que yo. Lo que pasa es que, a ver, sí. Déjeme. A ver. Hoy el partido le exigía dar juego. Pero él no da juego. Entonces tampoco le pidamos peras al olmo. Es verdad. 6 de calificación a Jerry Guachanemiro. Páselo. Se me han convencido. 6 de sí. Pasar, pasar, pasar. Sí, sí, sí. Ya. Pasó. Listo. Sigamos. Carlos Cuesta. También le doy 6 de calificación. Aunque, ojo. Carlos Cuesta. Me gustó mucho en los duelos sin balón. En los mano a mano. Estuvo bien, sobre todo en el primer tiempo. Pero Carlos Cuesta sí es más con balón que Jerry Mina. Y no lo vimos produciendo ese juego desde atrás. Mucho pase a Mina. Mucho pase a Mojica. Mucho pase en horizontal. Y poco pase de riesgo. Pero dígamosle 6 de calificación al hombre. Aunque a él sí se le podría exigir más. Porque él sí es más ducho en la salida de balón. Pasa que yo creo que siente un poquito más incómoda para salir jugando a la posición de central sur. Puede ser, sí, puede ser. Sí. Es verdad. ¿Cuánto le da usted? Yo le doy 6 puntos también. 6, sí. A ver, yo siento que Colombia reposa mucho y depende mucho de lo que hagan los dos centrales en estas tres. Bien. 6 puntos para mí. ¿Cuánto le pone? 6 puntos igual. Sobre todo en esos duelos con Estrada. Implacable. Cuando se plantearon esos duelos individuales. Y por eso para mí allí Cuesta es fuerte. Pero igual en salida nos quedó viendo en este partido que fue la característica principal que mostró en los anteriores juegos. 6 puntos. Alejo Arango, hincha de la Selección Colombia. Aquí compartiendo con el parche. ¿Cuánto le pone usted? Yo le pongo también 6 puntos. Para mí Carlos Cuesta es un jugador que tiene una fortaleza en el anticipo. Y hoy le tocó obviamente anticipar porque estos eran unos delanteros bravos, atléticos, físicos. 6 puntos. 6 puntos de Cali. Cuesta viene subiendo. Viene subiendo y yo creo que es un buen recambio. Yo creo que va a quedar ahí titular fijo en la Selección. Esta triple fecha nos la mostró. Para la iniciación se le puede incomodar jugar con el perfil cambiado, es verdad. Porque ahí es mejor un zurdo, queda con la cancha al revés, es verdad. Listo. Mojica, los rajos, 5 de Calificación. Muy terrible. El primer tiempo ni pasando, ni defendiendo, ni nada. Muy mal, muy mal, muy mal. 5 para mí, para usted. 5 para mí. Para usted Alejo. Para mí es un 4.5. El lateral moderno debe tener unas competencias y unas características que desafortunadamente no tiene Johan Mojica. Es verdad. Johan Mojica desde que ve que viene el balón, él ya está nervioso. Se le siente el nerviosismo, sí. Se le siente el nerviosismo, pero bueno, 4.5. Yo también me voy a pegar a Sayalejo, 4.5. Porque muchas veces cuesta fue a cubrirle la espalda y los horrores en el relevo que él tenía. Entonces, y atacando, no, no estuvo fino hoy. 4.5 para Johan Mojica. Bien, opinen ustedes, lo leemos ahí en la caja de comentarios. Siga calificando. Pachanga con la playa, sexteto la playa. Buen tema, ¿ah? Bueno, buen número. Quiero que me recuerdes. No, 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 ese no es. Oye, mi tumbado, qué rico, está bailando con la playa para gozar. Ese es sexteto juventud. No, ese es el sexteto la playa. El sexteto la playa, sí. Bueno, bien. Barrios, Wilmar la playita Barrios. Es que aquí también estoy. Es que Barrios dando juego, no, se la entrega al rival. Es que ese es el mío. Es que hoy el partido exhibe a muchos, pero no los exhibe porque, porque, porque sea, hoy lo hayan hecho mal. No, es porque es su naturaleza de juego. O sea, hoy Colombia necesitaba de volantes, iniciadores, constructores de juego desde la primera línea en todos los sectores. Y con playa Barrios usted no puede. Con playa Barrios usted corre, marca, quita, roba balones, llega, tapa huecos, pero usted no puede pretender que con él se construya el juego desde atrás. Yo le voy a dar, para no rajarlo, porque le tocó hacer una cosa que no sabe, le voy a dar seis de calificación para no rajarlo. Porque le toca hoy hacer una cosa, para la cual el hombre no está, no tiene competencias, como decía Alejo, para eso. Pero de una u otra forma, en el primer tiempo metió una cachetada linda para que desbordara cuadrado. Y lo intentó, y lo intentaba. Lo intentó. No, 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 yo seis, seis. Para mí seis, cinco, porque es de lo mejorcito que tiene Colombia. Él, los dos centrales y el arquero. Sí, seis, cinco, yo me pego la del pibe. De paso porque fue fundamental para intentar romper ese circuito de juego ofensivo de Ecuador que iniciaba con Mena. Y de trabajo silencioso allí en eso. Por eso yo le hice seis, cinco, y porque creo que avanzaba en esa iniciación de juego. Que no es su fuerte, porque evidentemente no es su fuerte, pero avanzaba y progresaba en ese tema en esta era rueda. Y eso hay que reconocerlo también. ¿Usted cuánto le pone, Alejo? Para mí, Playita Barrios, como usted coloquialmente le dice, es un 6.5. A él nunca se le podrá negar su entrega, su punto honor. Es una persona que se entrega a fondo. Y hoy lo vi de 10. Lo hablé con alguien en la tribuna, le dije, mire el 10 que tenemos. Sí, pero es buen joven pregado cuando Barrios es tu 10. Y pasó 20 minutos ante Brasil con Barrios, que también cuando Colomio necesitaba a alguien que iniciara el juego, 20 minutos del primer tiempo lo hizo Barrios, con criterio. Pero complicado para quien no es 10, hacerle 10 y salir con la bola y mirar y no encontrar a quien entregársela. Es difícil. Tarea complicada, 6.5 le di a Barrios, que realmente es uno de los jugadores que va siempre para adelante. Bueno, perfecto. Siga la gente opinando que está bueno esto. Vea que no se está rajando tanta gente. Porque estamos entendiendo el por qué han jugado como han jugado. Porque los ponen a hacer vainas que no están capacitados. A ver si aquí para adelante todos se rajan para mí. Entonces hay que rajar a quién, al que los pone. Hay que rajar al que los pone. Ahorita lo evaluamos. Mateus Uribe. No, él sí se raja porque es que Mateus Uribe sí tiene otro tipo de calidades y jugó muy mal. A Mateus Uribe le doy 5 de calificación. ¿Cuál es de 4? 4.5. No, 4. Es doblando terrible. En el retroceso y escalonamiento terrible. En ninguna de las dos fases. 4 puntos. Entrega terrible. No, lejos del del porto. 4 puntos. 4 puntos. Bien. Juanfer Quintero. 3. 3. No, yo le voy a dar 5 con 5. Es que también cuando uno no tiene compañía, cuando uno no tiene socios, eso es muy berraco. Es lo mismo. A ver, si yo me pongo a hacer esta vaina aquí sola, se vuelve aburridora. Pero si tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí y tengo la gente allá opinando, esto se vuelve bacano. ¿Cierto? Entonces, pero no pasa evidentemente porque es un jugador de calidad y no tuvo una de esa creatividad, no tuvo una de magia como para habernos solucionado el problema. Le pongo 5 con 5. Juanfer Fernando Quintero era una de las esperanzas del partido de hoy. Ayer, muy tarde de la noche, llegó una noticia que no iba hoy y todos nos rasgábamos las vestiduras. Cuando yo veo que hoy va de titular, dije, por favor, qué bien, qué buena noticia. Pero a Juanfer Fernando Quintero le falta algo que es fundamental y es la entrega. ¿En qué sentido? Él ve una pelota que está cerca para ir a pelearla y no la pelea. Lo que pasa es que el tanque no le da. Él te camina. Entonces, a uno desde la tribuna, yo siempre... Lo mismo que pasó ante Brasil. Es decir, hablo como hincha, yo no soy periodista, pero uno como hincha lo que espera es que como Wilmar Barrios va y pelea y tira la plancha, todos los que están ahí esperando también lo hagan y él no lo hace. Y a él le falta ahí. Pero bueno... ¿Cuánto le ponen? 4.5 le faltó. Esa oportunidad de hoy es una oportunidad de oro. No, yo sí le voy a poner 5.5 y por un detalle... Se raja igual, pero por un detalle fundamental. En recorridos con el balón fueron largos y no encontró con quién asociar. Y por él tenía que pasar ese inicio de interacción de los hombres de la mitad de la cancha de la Selección Colombia. Lo intentó sin ser efectivo. Y el detalle que venimos hablando, le falta al tanque. Sí, yo le pongo 5.5, se raja. Porque en el primer tiempo el hombre era el que medio lo intentado. O sea, por lo menos, a ver, démela a mí. Y yo pateo a la puerta y yo intento hacer algo. Se quedó en intenciones. No, he pedido muchos pases. Pero porque lo intenta. Es que erra porque lo intenta. Pero muchas veces usted erra porque el tipo que va a recibir no le hace bien en el marco. Mucho traslado, poco socio. Y también hay que darle virtud al rival porque Ecuador jugó muy bien. Y se paró muy bien. Se plantó muy bien. De hecho, Colombia pasa. Ecuador sí no se raja. Ecuador pasa en todos. Pasan todos. En Ecuador pasa en todos. No, le iba a decir una cosa de Juanfer, que para mí fue el peor de la cancha. Respecto a lo que él decía. En la tribuna se ve que él camina a la cancha. Camina a la cancha. No corre a las pelotas. Y eso falta. Pero es porque el físico no le da. Listo. Luis Díaz, otro que rajo. Lo rajo con cinco. Lucho es calidoso. Hoy necesitábamos una jugada de Lucho y nos apareció. Y ese preciado se lo papió. Se lo comió preciado. El churquito así. Ese preciado lo tenía aquí. El 14. El 14, claro. El 17. Lo tenía aquí pegado y no lo dejaba ni girar. Ese era el que no hacía lo... Vea. Sí, sí. Se hacía el loco. Yo ahí lo preparé. El preciado que jugó en Independiente del Valle y es muy bueno. Me juega en el Yen. Es bueno. Es compañero de Muñoz. Es buen lateral. Entonces, la verdad, yo a Lucho Díaz le voy a dar cuatro con cinco. Cuatro con cinco. Cinco. Démosle cinco, démosle cinco. Igual se raja, rajado. Yo le doy cinco, cinco. Como todo el equipo, muy mal en la entrega. No desequilibró. No apareció la gambeta. Preciado le ganó todos los duelos. Para mí, cinco, cinco. Bueno, vea. Numérico. Y este dato lo encontré en OneFootball. 16 duelos individuales entre Luis Díaz y Ángelo Preciado. Ganó Preciado 14. Y apenas dos los ganó Luis Díaz. Él antes del programa nos estaba hablando de eso. De la cantidad de duelos individuales mano a mano que perdió Colombia ante los ecuatorianos. Lo que pasa es que fue un partido de mano a mano. Físico. Mano a mano. Y ellos ya se imponían desde mano a mano usted conmigo. Si yo no soy bueno físicamente y usted es bueno, me va a ganar. Y eso fue lo que pasó. ¿Usted cuánto le da a Luis Díaz? Cinco. Para mí Luis Díaz por si algo, ¿no? Cinco. Para mí cuatro punto cinco. Y no sé qué tanto tenga que ver. La primera jugada del partido fue una falta contra Díaz. Sector izquierdo llegando. Le dieron y hasta ahí llegó. No sé si lo... Lo ablandó el hombre de una vez. Lo ablandaron, si a Milano no, pero él ya vio que la cosa era en serio. Y realmente pues ahí están las estadísticas que nos dice Cristian. Perdió la mayoría de los duelos. El 90% de los duelos. Y si es Luis Díaz el que fabrica las jugadas de gol. Pues Luis Díaz, una de las virtudes de Luis Díaz es el mano a mano, el duelo, el uno contra uno. ¿Qué le ganó en el uno a uno? En el partido creo con Brasil le ganó a dos. Que hizo ahí una pirueta y con un ir y venir saco a dos. Entonces... Esa era la esperanza, que él le ganara esos duelos, pero no. Bien. Se queda, se queda. Perfecto. Sigamos. Vamos rápido. Para terminar, los dos días adelante. Borré. No, también. Irresoluto, entregando mal la pelota. Cuatro con cinco. Cuatro con cinco. De los días adelante fue el que más me gustó. Fue el que más corre, el que más pelea. A ese sí lo vi intentando. No, pero había que jugar. Sí, sí, no, pero a ese sí lo vi intentando. No correr, sino jugar. Yo a Quintero no lo vi intentando. Borré le doy seis. Seis, ¿usted? No, yo sí le doy cinco. También peleado con el balón, poco aporte ofensivo, muy perdido entre los centrales. Los referenciaron fácil, constantemente. Cinco, cinco. ¿Cuánto le da usted, mi querido Alejo Arango, hincha de la Selección Colombia? Aquí, pegado al parche del fútbol. Pues para mí Borré, más que un delantero, es un extremo. Y lo único que hizo fue una llegada, no recuerdo el minuto, que llegó casi a la raya. Las entró. La pase de Juanpe. Y por poco la... Duván Zapata. Eso fue lo único. No vi más. ¿Cuánto le da? Un 4.5. 4.5. Sigan ustedes calificando. Mucha gente rajada. Es que el partido realmente no ha sido bueno. Y terminemos con el jugador Duván Zapata. Duván Zapata, ¿no? Es que no le llega una sola. Le llegó una, la pateó bien y el arquero fue al rincón. Y eso fue producto de un rebote. Y ahí también hay que darle también de hitos oportunismos. A Zapata lo obliga a esta Selección Colombia a que sea 100% eficaz. Tiene una, métala. Si no la mete, chavo, murió. Y así es muy difícil. Así es muy complicado. Pero se raja. También se raja. 5.5 de calificación. Yo también le voy a dar 5.5. 5.5 de calificación. Yo no quiero hacer perder. 5.9. 5.9. No, 5.5 también. Me pego la del patrón. Es que es muy difícil entrar en interacción de circuito ofensivo con un equipo que no te lleva la pelota al arco contrario. Muy complicado. 5.5. Es muy difícil y yo no quisiera estar en los zapatos de Dubán en la Selección. No te llega un balón lo que no pasa en el Atalanta. Y el único que le llega al arquero la para. Exactamente. En el Atalanta te hace 8, 9, 10 opciones de gol. Te mete una, te mete dos. Es el ídolo. Punto común. Y para mí es un 4.5. 4.5. Y es producto de su repentización porque es el que gana el rebote con su ubicación en el área. Es una virtud de él. Que la gente opine. Que la gente opine. Cuellar que entró. Y cometió penal. Cometió penal pero también limpió una jugada. La de Dubán Zapata la termina Zapata y la gente se queda con la de Zapata. Pero el que la inicia desde atrás. Limpiando la jugada. Lo que se le pedía hoy a Colombia fue Cuellar. Cuellar se la pide a Cuesta y arranca. Hace una ruleta, un giro y elimina a los dos atacantes de Ecuador. Y sigue de largo. Ya le vienen los volantes y ya libera un espacio. Extiende por fuera y ya Colombia entra. Esa toda en la iniciación. Fue de Cuellar que limpió la jugada y la llevó limpia. Porque se necesitaba sacar la limpia para que llegara limpia. Lo que muy poco se hizo. Pero también cometió un penalti que gracias a Dios el ecuatoriano estaba fuera de lugar previamente. Si no, nos liquidan y nos ganan el partido. Yo a Cuellar le voy a dar seis de calificación. Seis de calificación. Es el otro que pasa. Entró bien, entró bien, pero pasa que es que nadie le ayudó. A mí me gustó como entró. No, sí, seis puntos. O sea, pasa. Seis. Seis de calificación. Que la gente opine. ¿Qué pasa? Falcao. Cinco. No. Es que cinco. Volvemos al tema Zapata. Si no le pones un balón de frente a Falcao. Sin calificación. Para mí sin calificación. Usted rajo a Zapata. Usted rajo a Zapata. Pero estaban fuera de lugar. Ya estaban fuera de lugar. A un centro en una pelota parada de cuadrado. Porque este equipo depende de las pelotas paradas. Juega a una pelota parada. Colombia o a un contragolpe o a un error del rival. Pero no a producir juego para provocar el error del rival. Para forzar al rival a cometer el error. No. Sino que el rival cometa el error para sacar provecho. A eso juega Colombia. Entonces, a Falcao no. Yo no le doy nota. Es que no. No hay con qué. Dale nota. Yo no le doy nota. ¿Usted? Cinco. Cinco con cinco. Si le doy nota yo también. Cinco con cinco. Yo no le doy porque de verdad que bueno. Y en la tribuna vibramos cuando iba a entrar. De hecho lo pedimos. Que ilusiona. Cuando entra Falcao como que se ilusiona a la gente. Pero es que si de atrás para adelante no te generan juego. Es muy difícil. Es imposible. Para mí. Bueno, un cinco. Pero realmente no hay como cuestionarle lo que hace Falcao. Bien. Y ingresaron también Roger Martínez, Daniel Muñoz. Yo no les doy nota. Muy poco tiempo. Es muy poco tiempo para evaluar. No sé si usted le va a dar nota. Aunque yo sí rescato algo a Daniel Muñoz. Yo rescato algo a Daniel Muñoz. Y cuando ingresa por la banda derecha permite que Cuadrado se suelte más. Se intenta rescatar su fútbol. Pero eso finalmente tampoco por cómo. Eso no es por Daniel Muñoz. Eso es por el juego ya. Porque ya hay que arriesgar. Y ya hay que... A lo que salga. Igual. Muy... No lo califico. Muy poco tiempo para calificar. Sí. No creo que... Sí. De acuerdo. Dos o tres pelotas que se fueron largas. Y Cuadrado ni siquiera las alcanzó. No hay cómo calificarlo. Pero es un muy buen lateral. No, es muy bueno. Es muy bueno. Hay que darle continuidad. Listo. Y Roger también. Lo mismo. Roger no le doy nota porque sí, sí, no. Sí, sin calificación. No hay que darle calificación. Listo. Que la gente opine. Siga opinando ahí. De nota. El último, el técnico. Reinaldo Rueda Rivera, el popular triple R. Yo a Rueda le voy a dar entre tres o cuatro de calificación. Para mí el menos calificado. Yo le voy a dar un punto. Porque asistió al partido. Mal en el planteo. Mal en el replanteo. Y mal en la convocatoria. No, ahora, venga, venga. Vamos, esto es que esto tiene tanto de largo y de ancho. Pero aquí Carepollo ya nos está diciendo que chao. Mire, yo en la formación, en los nombres, eran los que pedíamos. Eran, pero es que esto no es. Pero de andamiento. Espéreme, espéreme, espéreme. Esto no es solamente de nombres. Hay que darles a esos nombres una estructura. Un ordenamiento ofensivo. Por eso. Una organización colectiva. Unas ubicaciones. Unas ubicaciones. Unas tareas. Eso no es mandar once. Porque mandar once lo hace usted, lo hace usted y lo hago yo. Por eso. Tenemos una, en un cartel ahí, juega este, juega este, juega este y ya está. No, unas tareas en función de lo que hace el rival. Ahí es donde ya empieza el primer error. No en los once que elige, sino en cómo los distribuye, en cómo los organiza y en cuáles son las tareas que ellos hacen. Y después, en los replanteos, Cuellar tenía que haber entrado antes porque necesitamos jugadas limpias desde atrás. Entonces, se demora también mucho. Y ya después eso es a lo que salga y a lo que salga. Y ahí cambios, los mismos cambios de delantero por delantero, volante por volante, lateral por lateral. Cuando el partido te exige otras cosas y sale un técnico muy básico. Y en este partido sí que quedó expuesto. Sí que quedó expuesto. Yo a Rueda le doy tres puntos de calificación. Muy mal dirigido. No. Y en la convocatoria también hace falta gente de calidad. Quintero no te apareció. Bueno, decimos, mete delanteros. ¿Y por qué no mete a alguien que genere, que tenga creatividad? No tiene. ¿Usted cuánto le da? Yo le doy un punto. Uno. Uy, este vírulo. Bravo. No, no, por el mal. Mal en el planteo por lo que usted decía. Mal en el replanteo y mal en el convocatoria. Antes no le dio cero. El hombre fue allá y tenía el vestido bonito y tales, pero dirigió muy mal. No, no, no. ¿Cuánto le da usted, Alejo, a Reinaldo Rueda? A mí me parece que Reinaldo se raja. Se raja por ahí con un 3, 3.5 a lo sumo. Y considero que no leyó a Ecuador como corresponde. Ni antes ni durante el partido. Ni antes ni durante el partido. No lo leyó. Lo que hablábamos antes del programa Tras Bambalinas, Ecuador es un equipo atlético, es un equipo físico y había que entrar era o a moverle la pelota o a entrar al choque. ¿Cuál de las dos? Pero a nosotros sí no leyeron. Entonces, por eso el técnico rival pasa sobrado. Claro, porque lo que pasa es, a ver, Ecuador plantea duelos. Pero también los plantea por la ubicación de los jugadores de Colombia. Es que ustedes tienen que ver el partido de nuevo. Los dos delanteros de Ecuador con los dos defensores nuestros. Los dos extremos de Ecuador con los dos laterales nuestros. Los dos volantes de Ecuador, Grueso y Caicedo, con los dos volantes nuestros, Playa y Marcos Uribe. Los dos extremos nuestros con los dos laterales de ellos. Y los dos delanteros nuestros con los dos centrales de ellos. Era mano a mano en todos los sectores del campo. Mano a mano. Ellos por físico nos llevan y nos llevaron lo que le pasó a Luis Díaz con Preciado. Que se lo papió en ese duelo, en esas persecuciones. ¿Qué había que hacer? Entonces, otra estructura. Entonces, ¿por qué no jugamos con tres atrás? Tres contra dos y tenemos un hombre libre. O tres en la mitad. Tres contra dos y el hombre libre en algún momento tiene que aparecer cuando usted mueva la pelota. Pero eso no se hace ni antes, ni durante, ni después. Porque al profe Rueda, no, hasta ya no. Por eso y por qué tres puntos. ¿No se le va la mano tres puntos? No, tres le parece insuficiente. Sí, sí, sí. Tres es una rajada ni la brutal. Páselo, páselo, páselo. No, 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 tres le parece mucho. Tres es una rajada ni la brutal. A mí cuando me ponían tres en la universidad, yo decía, uy, qué petardo metí. Pero qué petardo metí. Un tres es una rajada brutal. Al menos reconozcanle su racanería, su tema defensivo. Que al menos en eso sigue cumpliendo. Porque fue Rácano, incluso cuando tuvo que replantear el partido, no lo hizo. Lo ha tenido tres puntos. ¿Tres le da? Tres puntos. Bueno, listo. Opinio usted. Rácano. Y permiso. Permiso que no quiera seguir enojando. Hágale que allá lo está llamando la muchacha. Sí, más bien. Hágale que allá lo está llamando la muchacha. Con varias. ¿A varias? Ay, mamita. Tiene club de fans. Consiguió club de fans aquí en Barranquilla. Se les quiere de gratis. Un like si les ha gustado esta bacanería. Nos toca lástima con la decepción del empate, la amargura del jugar mal. Es que además, vea que no estamos ni alegando las jugadas polémicas ni nada. No nos da ganas ni para eso. Jugamos tan mal que ni nos da energía para alegar que si fue penal sobre cuadrado. Que si fue gol de mina válido. No nos da. La verdad es que no merecíamos ganar ese partido. Y Ecuador vino. Hizo un buen juego a su estilo dentro de sus posibilidades. Y se llevó un buen punto del Metropolitano. Y vea, y nos dejó fregados. Porque nos dejó fregados. Y nos hizo cuatro. Nos dejó fregados. Bueno, opinen ustedes. Se les quiere de gratis. Muchas gracias, Alejo. Y qué bacán. Oiga, hay que seguirlo invitando. Este man yo creo que se va a volver comentarista del parche. Porque tiene buen tubo y buena milonga. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto tiempo tengo? Tiene, ¿de qué, ahorita? Ya. No. Dos comentarios rápidos. Hágale, rápido. Quiero exaltar la logística hoy en el estadio. Como hincha. Desde la entrada, el control, el acceso. La orientación y todo en la cancha. Y en el estadio, magnífico. Yo felicito de verdad a la ciudad de Barranquilla, a la alcaldía. Porque la logística fue impecable. Fue impecable. Y a la federación. Porque eso es de la federación. Y a la federación. Porque como hincha, obviamente, uno llega y paga por una boleta. Y lo mínimo que espera es poder llegar sin contratiempos a sentarse. Confort, confort. Exacto. Tanto al entrar como a salir. De verdad que sí. Y segundo, lo que te decía. Ecuador conjugó lo mejor de dos mundos. La parte física atlética con la parte de conocimiento y de exasperar al rival. Y ahí sacó un punto. Sí, porque además paraban el partido cuando querían. La amarrullería típica del argentino, que es su técnico. Muy atentos. Los ecuatorianos estaban concentrados, atentos, mordiendo en cada lado. No dejando jugar a Colombia. No, hicieron un buen partido y se merecen su punto. No hay nada que hacer. Nosotros no merecíamos los tres. No, no, no. Ese gol de Jerry Mina lo celebrábamos por los tres puntos y la victoria. Y lo que significa estar cerca del mundial. Pero honestamente, dentro del juego tenemos que decir que jugamos como la Kuki. Arraraza. Se les quiere de gratis. Un abrazo. Y chao, chao. Sí, chao, chao. Chao, parche.